La reforma protestante se celebra el día en que un monje católico clavó en las puertas de una catedral católica en Wittenberg lo que se conoce como 95 tesis que pretendieron ser temas que él quería que se discutieran dentro del seno de la iglesia católica porque él había llegado a la conclusión de que habían excesos, de que había podredumbre, que había mucha cosa que no era compatible con el cristianismo y lo hizo no con el afán de confrontar la autoridad del papa, ni con el afán de confrontar las autoridades clericales y mucho menos la llamada santa iglesia católica apostólica y romana y allí comenzó una carrera religiosa. El problema que él tenía es que descubrió que era pecador y que necesitaba el perdón de sus pecados y en el medio en el que se movía era un medio, era un ambiente muy turbio, muy oscuro, muy oscuro. La iglesia estaba llena de normas y de mandamientos y de cosas que se debían cumplir y el problema que él tenía es que por más que hacía todo lo que le decían, él se consideraba o seguía sintiendo la carga de su pecado, él no lograba sentirse perdonado y había muchas cosas que se podían hacer para alcanzar el perdón, pero lo cierto es que él tenía, estaba en una búsqueda muy grande de acercarse a Dios y de poder decir realmente he sentido el perdón de mis pecados. Así que él tenía, por ejemplo, la otra costumbre era la confesión de los pecados en el confesionario y entonces cada día él descubría nuevos pecados o se acordaba que a la noche había estado pensando algún pensamiento pecaminoso, al otro día lo buscaba al confesor y lo tenía atormentado al confesor porque lo quería confesarse a la mañana, a la tarde, a la noche, él quería desprenderse de sus pecados pero él nunca alcanzaba a recibir lo que nosotros llamamos el perdón de los pecados. Pero todo esto era una especie, una especie de proceso que él estaba viviendo para algo que iba a suceder. Cuando él leyó la Biblia empezó a decir pero qué dice acá, pero esto es distinto a lo que se hace en la iglesia, esto es distinto a lo que... y empezó a comparar lo que la Biblia enseñaba y lo que decían las autoridades eclesiásticas. Entonces él para un lado separó lo que enseñaba la iglesia o lo que ordenaba o lo que mandaba la iglesia y por otro lado lo que mandaba la Biblia, lo que mandaba Dios. Y entonces comenzó a haber una revolución muy grande en su corazón y esto también lo vivió Jesús porque lo confrontaban los fariseos y los saduceos a Jesús y Jesús también se paraba y decía Ustedes dicen esto porque los ancianos lo han enseñado pero la palabra de Dios, la ley, la Torah, Dios dice esto y ustedes dicen esto y entonces separaba Jesús lo que decían los hombres, lo que enseñaban las costumbres de los ancianos o los mandamientos de los ancianos. Jesús los separaba y entonces le tenían mucha bronca porque Jesús no seguía a las autoridades religiosas. A Lutero le pasó algo parecido y empezó a decir ¿y por qué hay que hacer esto? Y llegó el momento que comenzó a molestar al clero porque el clero le decía escúchame estas cosas no las podés estar diciendo ni las podés estar enseñando pero resulta que Lutero predicaba en la catedral de Westminster, él predicaba en esa catedral y en esa catedral iban a escuchar la palabra de Dios los príncipes, príncipes de Alemania gente de alto rango y entonces la gente comenzó a ocurrir lo que ocurría con Jesús él iba, leía la palabra de Dios, iba y predicaba y no es lo mismo los mandamientos de los hombres que los mandamientos de Dios. La palabra de Dios tiene una luz y la palabra de Dios tiene un poder y la gente lo oía a él de buena gana y entonces aplaudía y comenzaron a seguirlo y ahí hubieron príncipes en Alemania que comenzaron a respaldarlo. Me van siguiendo, se estaba gestando una revolución que ni él mismo se daba cuenta lo que estaba sucediendo. Llegó el momento que alguien le dijo mira estás haciendo mal las cosas, estás confrontando la autoridad de la iglesia estás confrontando la autoridad del Papa así que te tenés que retractar y él decía bueno sí, sí, yo no tengo ningún problema en retractarme pero explíquenme ustedes de qué me tengo que retractar, por qué me tengo que retractar explíquenme con la palabra de Dios, explíquenme con la razón de qué me tengo que retractar y yo me voy a retractar. Y estas autoridades le decían no, no, no a la iglesia no se le discute, a la iglesia se le obedece y él decía yo quiero obedecer pero quiero que me enseñen, quiero que me digan por qué tengo, por qué la gente tiene que pagar las indulgencias pero comenzaron a suceder cosas extraordinarias y la gran reforma protestante lo que hizo es cambiar el panorama religioso pero no solamente el panorama religioso porque hubo confrontación con las autoridades, con los reyes y los príncipes así que hubo un cambio en el gobierno, hubo cambio en la educación porque Lutero y los protestantes comenzaron a fundar escuelas porque querían que la gente, el vulgo no sea tan vulgo y que aprenda a, digamos, que aprenda a leer y a escribir y Lutero cuando estudió y se doctoró en Biblia estudió griego, estudió hebreo y estudió arameo y entonces dijo vamos a hacer una Biblia en el idioma alemán la iglesia católica tenía una Biblia que se llamaba la Vulgata Latina la Vulgata Latina y solamente la tenía el clero y este hombre dijo queremos que todo el mundo pueda tener una Biblia y que todo el mundo la pueda leer y que Dios le hable a la gente y que la gente pueda entender lo que Dios quiere y que nadie la engañe que la verdad está en la palabra de Dios y que la luz está en la palabra de Dios y la Biblia es la única fuente que tenemos de fe, de revelación y de práctica la Biblia, no nos salimos de la Biblia